No, pues es que, ¿qué onda? Sí, sí, claro. Yo también decía. Eh, la de... La de la transmisión esa, por favor. Ah, eso. Ah, no sé. Y entonces de repente que se vean las pantallitas. ¿Sí me entiendes? Ella produce. ¿Y luego, carnal? Yo te digo que luz va ahorita. Por el medio. Cuatro. Seguro. Dos. Cuatro. Seis con treinta y cuatro minutos. La sección versus Metallica y el mismísimo Iggy Pop contra Him, Join Me In Death. Y bueno, pues Metallica estuvo ante sesenta y cinco mil fans el primer día aquí en la... en nuestra República Mexicana le pegaron al Trash Metal. Y TV Ash es el sencillo de la primer banda de Iggy Pop que en español se llamaban... pues se llamaba Los Títeres y fue lanzada en mil novecientos setenta. Por eso se le invitó al escenario para que le peguen cañón. Ahora, Him tiene ocho producciones de estudio. El sencillo se desprende de su segunda producción lanzada en mil novecientos noventa y nueve. Pero van a tener una gira, como ya les comentaba, para que no sufran tanto. Esta gira de despedida van a visitar catorce países con treinta y cinco conciertos. Ellos tienen veintiséis años de historia. Entonces, pues, Him va para aquellos que son ídolos de esta banda poderosa. En la página de nuestro programa, Ivette Hernández, me fue un placer... Ah, eso ya lo leímos, ¿verdad? Gracias, es un buen programa. Como que se quede programar a cada miércoles. Gracias de nuevo y también saludos. O sea que, perdón, ah, ya he entendido. Hola, Ruth, buenas tardes y te escuchamos desde siempre. Ah, acá está, por qué se me dijeran. Desde siempre, desde Pachuca, saludos y llegando en Metallica. Gracias, Ivette. Adria, Ayala, hola, Ruth. Buenas tardes. ¿Le podrías mandar un saludo a mis hijos? Iker y Ángel, que están viendo el programazo. Gracias. Saludos, Iker. Saludos, Ángel. A ustedes que les gusta el metal. Ah, no, rock and punk. Saludos para todos ustedes. Pues, bueno, hablando de punk, amigos míos, resulta ser que los Ruth Boys están aquí con nosotros. Y, bueno, no vinieron los ocho mil integrantes de la banda, pero están aquí con nosotros dos seres importantes. ¿Quiénes son ustedes, por favor? Bueno, yo soy Poncho, saxofonista. Yo soy Fego, vocalista de Don Ruth Boys, compositor y, bueno, que se alcanza ahí haciendo el ruido. Por allá. Oigan, faltan un buen de integrantes, pero les agradecemos que ustedes estén aquí con nosotros, que ya son una banda que tiene una historia, ¿no? Ya desde el dos mil le pegaban. Ya desde el dos mil, que pensaban que se iba a acabar el mundo, pero no salimos nosotros. Y ya tenemos muchos éxitos de éxito gracias a la gente que nos apoya. Pues ahora sí que el trabajo que se ha hecho independiente, pues, está yendo reflejado. Ya llevamos cinco producciones y ahorita venimos con una vez más que ya ha sido súper hit, ¿no? Así es, una vez más. Que es importante comentarles que a todos que estén interesados a través de nuestras redes sociales, llámense a Facebook, nos pueden escribir si desean ganarse un disco, pues, con todo gusto aquí ellos están. Muestro tianguis. Está el tianguis, ¿verdad? Porque pues también en el show están nuestros amigos. Ahora, es importante que hablen un poco acerca del género. En sus redes sociales dicen que son, que están dentro del rock cañero. Sí, de hecho, Marte tiene una onda así como el rock cañero, no sé si lo han escuchado. Y pues, bueno, traemos eso, ¿no? Mezclar el ska con el rock, con el punk. Y pues, bueno, sale una mezcla. Nosotros quisimos llamarnos rock boys porque en ese entonces no había gente que hablara de rock boys. Y bueno, pues entonces, este, nos adoptamos el nombre, nos empezó a funcionar. De hecho, muchos fans, muchos gins nos entran así, y ahora pues ya estamos hablando de más de 138 mil en nuestra página y pues vamos a agradecerles porque todo el trabajo que está hecho se ha salido de nuestras manos. Estamos muy contentos por los espacios. Así es. Y ustedes son del Estado de México, de Whiskey Luca. Sí, Estado de México. ¿Qué tal está el rock and roll por allá? Ah, pues muy bueno. El rock y punk. Sí, toda la escena. No, no, no hay muchísimas bandas muy buenas. No nada más de ska, ¿no? De rock, de metal, ahí. Toda la escena que se compone del Estado de México. Sí, muy grande. Ahora, una vez más, es la última producción discográfica. ¿Cuál es la intención de este disco? ¿Qué es lo que le quieren decir a la banda a través de sus roles? Bueno, en realidad tratamos como que ahora sí que de traer a gente que igual a lo mejor que cuando empezamos en el 2000 pues éramos como más chavitos, ¿no? Ahora ya la gente ya ha crecido, queremos traerlos otra vez a la escena del escada, queremos hacer más grande, pues digamos, esta escena, que no nada más vayan morritos de 14, 15 años, sino que pues vayan, pues ahora sí, toda la familia, porque el escada es bailo, es diversión, también un compromiso social que nosotros tenemos, pero bueno, tampoco nos obligamos a que piensen así, más bien, hay que divertirnos, ¿no? La sociedad está muy ruda últimamente. Por ejemplo, la rola Archivos Perdidos de Kiama. Bueno, es un tema que compuse, bueno, hace como un par de meses, y bueno, habla de los 43 desaparecidos, que obviamente pues no sé, como que son cosas que no salen muy a menudo en los medios, ¿no? Claro, obviamente, pues nosotros nos atrevemos a decirlo, porque pues bueno, estuvimos ahí presentes en Ayotzinapa, en un concierto que hubo, y pues bueno, la respuesta de la gente, o sea, el maestro, empezamos primero a ver gente y llegamos y la gente está ahí. En Corea de Nuestra Expansión, para su padre, aparte también apoyarlos con una causa tan justa, ¿no? Que es, pues ahora sí que encontrarlos, y verlos. Así como ellos, muchos más, ¿no? También. Sí. Y, pues tienen toquines próximamente. Bueno, sí, tenemos una fecha. Y Giga Internacional. En Puertas, esperemos. A ver, pues ahora sí, que no nos regrese a nuestra vida. Sí. Eso, pero sí, por lo menos lugares así, estados. Sí, bueno, tenemos fechas ahorita en marzo, el 31 en Zacamulpa, y en Puebla. Ahora, en abril, tenemos un buen, el 7, el 8, el 16, tenemos en Querétaro, en Izapán, tenemos en ESA, y tenemos un buen de fechas más que se van acumulando ahí en la agenda, y pues bueno, a ver en cuándo nos encontramos, ¿no? La Gira Internacional va a ser, ¿eh? Sí, estamos esperados que arranque a partir de julio, y pues bueno, ojalá que todo nos favorezca, que ojalá que toda la gente nos mande toda su buena vibra, como siempre en los conciertos lo hace, para que, pues vayamos, ¿no? Que vayamos creciendo las bandas independientes, que podamos saltar, y pues bueno, que se hable de Disquilucan también, del Estado de México. ¿Por qué decidieron llamarse así? Pues por una onda que traíamos pedido. No, no, le pregunté a él. O sea, fue él, por favor. Hay que ser ruso. Cuéntame. No, no, en realidad, es que en ese entonces, estamos en el 2000, y pues bueno, toda la onda que, no sé, que andaba en la onda del escape, pues eran como güeyes que traseaban, y traseaban, y rayaban el metro, y todo ese show. Pero pues nosotros, o sea, no sé, nos haríamos más hacer como, o llamar la atención con la música jamaicana, con las ideas de Inglaterra, todo ese show. Bueno, pues lo hicimos a la mexicana, y pues salió, ¿no? Entonces tratamos de funcionar a la perfección, al 100. Macho Empowerment. Bien, entonces, los pueden encontrar a través de su Facebook, no le pegan a Twitter, pero a través de su Face corroboran la... Sí, sí, claro. Ahí está, también tendríamos nuestros teléfonos en el estudio, por si quieren hacer alguna pregunta a la banda, con todo gusto pueden hacerlo. Jacqueline González, miren, eso lo leí hace rato. Saludos para los Root Boys, desde Catepec, siempre pendientes. Quisiera un disco, ¿qué opinas? ¿se lo damos? Claro, claro, sí, los que quieran. No, no, uno. Pues, sí. Luego, luego ven que es mujer, y luego, luego, todo lo que te entrego, ¿no? Tiene más. ¿En qué etapa o en qué posición se encuentra el ska punk? Pero quisiera que lo dijeran como lo han vivido, obviamente. Pues, bueno, mira, para empezar fue difícil, ¿no? Tratar de aventarnos hacia una onda más, ¿cómo se puede decir?, más agresiva. Ahora ya el ska, ya es, ahora sí que estamos haciendo conciertos con bandas de punk y bandas de metal. O sea, estamos en varias partes. Ya el movimiento en general del rock se está uniendo, y eso para nosotros está súper chido, porque, pues, antes era así de, ¿qué pasa si es Catepec, Codalla, los Rockets? Entonces, ahora ya todo, ¿no? Bueno, esos festivales que se vienen ahora están súper increíbles, y, pues, le invitamos a toda la gente que, si no conoce a los Root Boys, pues, que venga, que nos conozcan, que nos escuche. Felicidades, vaya a haber un buen sabor de boca, porque lo que hacemos, lo hacemos de cola. Yeah, por ejemplo, acá, Tlacuilo Carrillo. Root, yo lo estoy leyendo. Root, para ver un disco de los Root Boys, ¿qué tengo que hacer? Pues, ¿ya? ¿Ya escribió? Sí, ya se lo gana, y a través de nuestro... No, a través de nuestro Facebook ya te decimos cómo hay que venir por él aquí a las instalaciones de Radio Televisión Mexiquense. ¿De dónde nos llama? ¿De San Marquilá? Porque luego nos llaman desde Sonora, ¿y cómo vengo por el disco? Es a Cañón, ¿no? El último mensaje que le quieren dar a la banda de la Zona Fusión. Ahora sí, Patián. Bueno, que escuchen todos los géneros, que no discriminen, siempre unión, y nunca dividan, ¿no? La escena, porque el rock es uno, tiene muchas caras, pero, bueno, hay que darle a la escena de agüidad con todos. Y pues yo además, no, la zorro bastante de ayudar a sus papás, de ayudar a sus hermanos, hay que mantener unido el núcleo familiar que la sociedad, pues, quiere como que, pues, que te dividan, ¿no? Pero bueno, si estamos juntos, la vamos a hacer. Así es, pues, muchísimas gracias Root Boys por haber estado con nosotros aquí en la Zona Fusión. Y nos vamos a su video, El Camino, ¿quieren presentar? Preséntenlo, por favor, con poder. ¿Yo? ¿Eso es? ¿Yo? Este video es El Camino de nuestro disco Mejores Tiempos, y bueno, es un mensaje súper chido, y se lo van a pasar súper padre. ¡Véanlo! Yeah, la Zona Fusión. Gracias amigos, ahora vamos a cortar la transmisión para la... ¡O sea, vamos!